¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdido en la soledad Encerrado en un mundo lleno de oscuridad Perdí todo lo que algún día yo quería Embarrado en la mierda y pasando tantas maliñas Aquellas madrugadas la única testiga fue la luna Mirándome estancado y perdido en una laguna De aquellas noches frías fue mi única compañía Solo se mira la lumbre en aquella ventanilla Es otra noche más que caigo en la tentación Por culpa del amor me fumé hasta el corazón Yo sé que todos pasamos por esta situación Viviendo entre el humo de mi habitación Cayendo una situación llamada soledad Encerrado en cuatro paredes entre la oscuridad Ya no puedo más con esta puta ansiedad Te lo juro que no veo ninguna salida Rodeado entre demonios y tanta porquería Echándome un tabaco y un trago de cerveza fría Fui perdiendo el sentimiento que algún día tenía Caminando a ciegas por lo que consumía Tanto tiempo perdido en la soledad Encerrado en un mundo lleno de oscuridad Perdí todo lo que algún día yo quería Embarrado en la mierda y pasando tantas maliñas Tanto tiempo perdido en la soledad Encerrado en un mundo lleno de oscuridad Perdí todo lo que algún día yo quería Embarrado en la mierda y pasando tantas maliñas Un día más, un día menos en la habitación Mirándome en el espejo sin ninguna solución Agachando la cabeza, cayendo en la desesperación De darme otra fumada, pues me sentía mejor Ceniza y dosis blancas, sigo picando la lata No sé dónde pararé, mi vida más se desgasta Eché todo a perder, pues no más no reaccionaba Al día siguiente, cruda moral me cargaba Con el paso del tiempo llegó mi salvación Una hermosa mujer que me brindió todo su amor Solo éramos ella y yo dos locos enamorados Me dio todo lo que nunca me habían dado Se me salió de control, volví a la misma perdición No fue mi intención arruinar tu ilusión La vida me golpeó en busca de un perdón Mírame, sigo atrapado en esta maldición Tanto tiempo perdido en la soledad Enterrado en un mundo lleno de oscuridad Perdí todo lo que algún día yo quería Embarrado en la mierda y pasando tantas maldillas Tanto tiempo perdido en la soledad Enterrado en un mundo lleno de oscuridad Perdí todo lo que algún día yo quería Embarrado en la mierda y pasando tantas maldillas angescones Los santos maldillas Antas maldillas Twenty-seven record Echacente a cámara loco ¡Ajá! 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 ¡Ajá!